Estas personas están en busca de tanques de oxígeno o la recarga de los mismos. Los necesitan porque sus familiares están dándole la batalla al coronavirus. En la zona del Parque Industrial Puebla 2000, hacen filas afuera de las instalaciones de una empresa encargada de envasar, almacenar y transportar oxígeno. Cintia lo busca desde hace cuatro días. Es para su padre que está internado en el Issste. No ha tenido suerte para encontrar el equipo que le permitirá tener a su familiar de regreso a casa. Tenemos el alta desde hace cuatro días. No hemos podido conseguir el oxígeno. Hay mucho desabasto. Ayer nos informaron que teníamos que venir y formarnos porque nada más dan cinco, cinco por día. Entonces yo me quedé desde ayer, desde las tres de la tarde hasta ahorita. Yolanda fue la segunda en la fila. Llegó una noche antes. Está en busca de un tanque de oxígeno para su madre de 81 años, quien fue internada en el hospital La Margarita del IMSS este 1 de enero. Ayer no hubo, o sea, ya no nos tocó y pues estar desde aquí a, desde anoche esperando para que pues nos toque. ¿Desde qué hora llegó ayer? A las 11 de la noche. Está hospitalizada, está un poquito dedicada, pero está en la Margarita. Entonces para que me la den de alta solicito el tanque de oxígeno. El Seguro Social solo me mandó acá. Entonces acá es a donde me lo tienen que dar, pero pues ayer ya no, no nos alcanzó y solo nos dijeron que hoy posiblemente llegaban 10, 1, 100, no sabían, no sabían. Entonces teníamos que esperar. En cuanto llegara algo, no sabían. Historias como la de Cintia y Yolanda se cuentan prácticamente todos los días afuera de esta empresa. Por ello, y ante el aumento de casos de COVID-19, el gobierno estatal gestiona con estas compañías la instalación de centros de recarga gratuita de tanques de oxígeno. Mientras eso ocurre, estas escenas son el pan de cada día, de quienes buscan por todos lados obtener este producto para salvarle la vida a sus familiares. Con imágenes de Alfredo Guanet, Montserrat Navedo, Noti 13.